¡Venicia! 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 Señor, abre mi labio Verdad de la mente Ha resucitado el Señor Aleluya Verdad de la mente Ha resucitado el Señor Aleluya El Señor tenga piedad Y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Conozca la tierra, tus caminos Todos los pueblos, tu salvación Verdad de la mente Ha resucitado el Señor Aleluya Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Verdad de la mente Que ha resucitado el Señor Aleluya Que canten de alegría las naciones Porque riges el mundo con justicia Rigen los pueblos con rectitud Y gobiernos las naciones Y gobiernos las naciones De la tierra Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que todos los pueblos te alaben La tierra de la mente Ha resucitado el Señor Aleluya La tierra de todo su fruto Nos bendice el Señor nuestro Dios Que Dios nos bendiga Que le teman Hasta los confines del orbe Que la tierra de la mente Que la tierra de la mente Ha resucitado el Señor Aleluya Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Amén Que la tierra de la mente Ha resucitado el Señor Aleluya Tu cuerpo en la razón De Dios Señor De alta duda Amor que a su cuerpo acude Como tu cuerpo perdura Tu cuerpo, su cuerpo te harás, hoy es de luz y rocío, pero veamos que lloran con ojos enroquecidos. Tu cuerpo es situar en la iglesia congregada, tan fuerte como tu cruz, tan bella como tu pascua. Tu cuerpo es situar en la iglesia congregada, y la iglesia congregada, se acepta para abrazarte. Amén. Cristo sea entregado como oblación, y víctima por nosotros. Aleluya. Mi misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. La valentó mi herido, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Vosotros mío, contra mí sólo te ven, con la tierra te aborrecen. En la asistencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mi herida, mi herida, nunca nací, pecador me consiguió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría. Rocía, rocíame con el somo, que la de limpio, lávame, que la de más blanco que la nieve. Hazme oír el mozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. ¡Aparta de mi pecado tu vista, borra en mi toda tu luz! ¡Oh Dios, crea en mi corazón puro! ¡Revéname por dentro con espíritu firme! ¡No me arrojes el cielo de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. ¡Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso! ¡Te enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti! ¡Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia! ¡Señor, no te abrí a tus sueños, y mi boca, por otra manera, tu alabanzó! ¡Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto, no lo querrías! ¡Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y unidad, un olor especial! ¡Señor, por tu bondad favorece a su amor, reconstruye las murallas de Jerusalén! ¡Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo! ¡Gloria al principio, ahora y siempre! ¡Claro al psicero de los hijos de Pablo, witino a su cryos! ¡E Cristo se ha entregado como nación! ¡Vivido en nuestro amor, ánimo! ¡Aleluya! Jerusalén, ciudad de Dios Pidiste a sus sabidos y esperanzas Aleluya Anuncie en todos los muertos sus maravillas Y alámenle sus elegidos en Jerusalén La ciudad del Santo Por las sombras de tus hijos te has soltada Pero de nuevo se comparte de la De los hijos de los tuyos Confiesa dignamente al Señor Y venice al Rey de los siglos Para que de nuevo sea el fin Decidimos su carca profunda alegría Para que alegría a los cautivos Y muestres su amor hacia los desdichados Por todas las generaciones y generaciones Brillarás por luz del lámpara Y todos los confines de la tierra Vendrán a ti Pueblos numerosos vendrán de lejos Al nombre del Señor nuestro Dios Pueblos numerosos vendrán de lejos Pueblos numerosos vendrán de lejos Pueblos numerosos vendrán de lejos A la generación de las generaciones Que exultarán en ti Y benditos para siempre a todos los que te aman Dichosos cuando se alegr Esa que cerrará Dichosos cuando se enriquecieron por tu acabou Y bendecidas Dichosos cuando se entristecieron por tu sazones pues en ti se alegrará, contemplando toda su gloria, y se reivindicarán para siempre. Rendiste a la niña, Dios sube en la muerte, porque Jerusalén, los afinos y el serán almas, serán reivindicados. Con piedra eran preciosas sus muros, y con orgullos sus torres y sus almenas. Lo dejo en el Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jerusalén, ciudad de Dios, brillarás los afinos y el serán almas. Aleluya. Tu vida nueva, Jerusalén, que descendía del cielo. Aleluya. Glorifica al Señor, Jerusalén, alabado Dios mío, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, deshaciendo un flor de harina. Él le diría su mensaje a la tierra, y su palabra corre de dos. Manda la tierra como lana, esparce la esgancha como ceniza. Hace caer el hielo como migajas, y con el frío congelan las aguas. Él le diría una hora en su herida, sopla su aliento y corre. Ha denunciado su palabra atracó, sus decretos y mandatos a Israel. Amén. 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 causa del pecado, el Espíritu tiene vida por la justificación. Y si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en vosotros. El Señor ha resucitado del sepulcro, aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro, aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero, aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro, aleluya, aleluya. Voy a prepararos un lugar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado el rey y el hijo a su pueblo Lucidándonos la fuerza de salvación En la casa de David y su siervo Seguro había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación de la ciudad de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el framento que juró a nuestro Padre Abraham Arrancados de la mano de los enemigos Le sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a mi niño te llamarán profeta del Altísimo Morrerá delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Morrerá delante de misericordia de nuestro Dios Nos visita el sol que hace de los altos Para iluminar a los que viven en tinieblas Y en sombras de muerte Y en sombras de muerte Para ti a nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Amén La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Padre Santo, Tú que al resucitar a Tu Hijo de entre los muertos manifestaste que habías aceptado su sacrificio, acepta también la ofrenda de nuestro día y condúcenos a la plenitud de la vida. Vivificanos, Señor. Bendice, Señor, las acciones de nuestro día y ayúdanos a buscar en ellas Tu gloria y el bien de nuestros hermanos. Vivificanos, Señor, con Tu Espíritu Santo. Que el trabajo de hoy sirva para la edificación de un mundo nuevo y nos conduzca también a Tu reino eterno. Vivificanos, Señor, con Tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que nos hagas ser siempre solicitos del bien de los hombres y que nos ayudes a amarnos mutuamente. Vivificanos, Señor, con Tu Espíritu Santo. Dirijamos ahora al Padre nuestra oración con las mismas palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios, autor de nuestra salvación y de nuestra liberación, escucha nuestras súplicas. Y a quienes redimiste por la sangre de Tu Hijo, concédenos poder vivir para Ti y en Ti gozar de la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 del cielo ale 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 porque Cristo a quien le vas de tu ser ale ale ha resucitado según su palabra ale 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 gozate y alégrate Virgen María ale 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 Oremos Dios Nuestro Que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo Has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María Obtener el gozo de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor El auxilio divino permanezca siempre con nosotros La Virgen María 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 Gracias. 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Amén. Amén. Bienvenidos sean todos mis amados hermanos y hermanas, a esta casita sagrada de nuestra preciosa niña y celestial Señora Santa María de Guadalupe. Hoy, día 12, de una manera muy especial, celebramos a nuestra madre. Agradecidos por su presencia amorosa. Y también hoy queremos recordar a todas nuestras mamás vivas y difuntas. Estamos en esta fiesta todavía de nuestras madres. Oramos por las intenciones y necesidades de la Archicofradía de Guadalupe. Oramos por todos nuestros bienhechores vivos y difuntos. Y antes de iniciar estos sagrados misterios, vamos a pedirle perdón al Señor sinceramente de nuestros pecados. Vamos a decirle que tenga piedad y misericordia de nosotros. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. 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 Señor, ten piedad de nosotros, hermanos, que participemos de los mismos dones para proclamar con nuestras obras y palabras la buena nueva de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días Pablo continuó su predicación en la sinagoga de Antioquía de Pisidia Con estas palabras Hermanos míos, descendientes de Abraham y cuantos temen a Dios Este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes Los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús Y al condenarlo cumplieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado No hallaron en Jesús nada que mereciera la muerte Y sin embargo le pidieron a Pilato que lo mandara ejecutar Y después de cumplir todo lo que de él estaba escrito Lo bajaron de la cruz y lo pusieron en el sepulcro Pero Dios lo resucitó de entre los muertos Y él ya resucitado Se apareció durante muchos días a los que lo habían seguido De Galilea a Jerusalén Ellos son ahora sus testigos ante el pueblo Nosotros les damos la buena nueva De que la promesa hecha a nuestros padres Nos la ha cumplido Dios a nosotros Los hijos Resucitando a Jesús Como está escrito en el Salmo segundo Tú eres mi Hijo Yo te he engendrado hoy Palabra de Dios Jesucristo es el Rey de las Naciones Aleluya Jesucristo es el Rey de las Naciones Aleluya El Señor me ha consagrado como Rey de Sihón Sociedad Santa Anunciaré el decreto del Señor Es aquí lo que me dijo Jesucristo es el Rey de las Naciones Aleluya Hijo mío eres tú Yo te he engendrado hoy Te daré generencia a las Naciones Y como propiedad toda la tierra Podrás gobernarlas con cetro de hierro Y despedazarlas como arroz Jesucristo es el Rey de las Naciones Aleluya Escuchen y comprenan estas cosas Reyes y gobernantes de la tierra Adoren al Señor con reverencia Sírvanlo con temor Jesucristo es el Rey de las Naciones Aleluya 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 de la vida nadie va al Padre si no es por mí dice el Señor el Señor está en tu corazón y en tus labios para que dine y cometete en el Evangelio en nombre del Padre y del Espíritu Santo Amén Aleluya 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 El Señor esté con ustedes y con tu espíritu del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos no pierdan la paz si creen en Dios, crean también en mí en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones si no fuera así yo se lo habría dicho a ustedes porque ahora voy a prepararles un lugar cuando me haya ido y les haya preparado un lugar volveré y lo llevaré conmigo para que donde yo esté estén también ustedes y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy entonces Tomás le dijo Señor no sabemos a donde vas como podemos saber el camino Jesús le respondió yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al Padre si no es por mí palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Aleluya 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 por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados Aleluya Aleluya mis amados hermanos y hermanas en este clima de profundo gozo y de grande alegría seguimos celebrando la Pascua nos encontramos nuevamente con Cristo resucitado Él prometió que nunca nos abandonaría en cada Eucaristía Él renueva su presencia y su entrega en cada Eucaristía hemos de renovar nosotros nuestra fe nuestro amor y nuestro compromiso con el Señor en el servicio generoso a nuestros hermanos el texto evangélico de hoy nos recuerda la centralidad de Cristo en nuestra fe crean en Dios crean también en mí más aún Jesús declara que Él es el camino la verdad y la vida el Evangelio proclamado nos coloca en el discurso de la última cena donde Jesús anima a los suyos pensando ya en lo que pasará después de la Pascua se está prescindiendo la despedida que será de los discípulos después de que Jesús se vaya ante todo les invita que no tengan miedo no pierdan la calma no pierdan la paz crean en Dios y crean también en mí Él se va pero eso les conviene va a prepararles el camino ellos también están destinados a ir a donde va Él a las muchas habitaciones que hay en la casa de mi Padre como podemos darnos cuenta mis amados hermanos y hermanas el Evangelio de hoy y de estos días ya preparan la fiesta de la ascensión del Señor a los cielos y desde luego la solemnidad de Pentecostés este recoger los frutos maduros de la Pascua de Resurrección eso es Pentecostés mis hermanos y con esto ponemos fin a la cincuentena Pascual desde luego que toda separación comporta una ruptura interior entre las personas que se aman no obstante mis hermanos no obstante esta partida anunciada por Jesús comporta su retorno a la casa del Padre con la promesa de prepararnos un lugar para cada uno de nosotros sus seguidores Jesús además hace tres afirmaciones que nos afectan a todos la primera que nadie va al Padre sino por mí que Él es el camino seguro Él es el camino verdadero no un sendero difícil y perdedor no un atajo no en medio de tantos estilos sistemas y programas podríamos perderlos perderlos hermanos ante los múltiples caminos que nos ofrece el mundo hoy para alcanzar la felicidad que el hombre anhela miren Jesús Jesús es el camino para obtenerla no un camino el camino el camino el único camino porque Jesús nos conduce al Padre tal y como lo afirma en el Evangelio nadie va al Padre sino por mí en la medida que Dios llene nuestra vida mis hermanos nos invadirá su amor fuente de la felicidad auténtica a diferencia de las cosas de este mundo consumista materialista en el que nos encontramos que solamente producen una felicidad pasajera una felicidad superficial así lo experimentó San Agustín y tan bellamente lo expresó nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti en segundo lugar mire Jesús se proclama como la verdad Jesús ofrece la verdad al ser humano porque el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del verbo encarnado lo dice bien claro el concilio vaticano segundo ahí en la Gaudium et Spes el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del verbo encarnado Jesús el hombre perfecto nos muestra lo que el hombre debe ser él es el paradigma a seguir para todos aquellos que deseen alcanzar la plenitud humana él es la verdad plena no abstracta no fría sino gustosa y diríamos hermanos hasta nutritiva sabrosa en medio de tantos principios en medio de tantas fórmulas e ideologías mis amados hermanos Jesús es la verdad nadie jamás se ha atrevido a decir yo soy la verdad y finalmente Jesús se presenta como la vida él es la vida definitiva no falsa y fugaz sino verdadera y perdurable en medio de ilusiones esperanzas y promesas él es la vida él nos da la vida auténtica quien configura su vida con él se convierte en protagonista de su propia vida porque es consciente de lo que vive frente a una humanidad que se limita a sobrevivir a no sacar el jugo a la vida hermanos hemos sido creados para vivir y vivir intensamente desgraciadamente no sabemos vivir no sabemos sacarle el jugo a la vida además por Cristo la vida divina late en el corazón humano alcanzando así nuestra vocación más sublime la divinización Cristo nos regala la plenitud de la vida nos regala la inmortalidad así nos lo dice en el evangelio hoy los llevaré conmigo para que donde yo esté estén también ustedes o sea mis amados hermanos Cristo nos hace pues partícipes de su resurrección además mis amados hermanos y hermanas Cristo es la imagen visible el rostro humano de Dios el rostro misericordioso del Padre lo celebramos todo un año el año pasado pero debemos seguirlo celebrando viviendo intensamente día a día nadie puede hablar de Dios si prescinde de Jesús de Nazaret Dios el invisible el inaccesible quiere ser encontrado quiere ser reconocido quiere ser amado en su hijo hecho hombre es imposible amados hermanos penetrar en el secreto de Dios prescindiendo de Jesucristo miren al yo soy yo soy como le gusta a San Juan poner estas palabras en los labios de Jesús yo soy miren al yo soy de Jesús le debe responder nuestra fe y nuestra opción siempre renovada y sin equívocos conscientes de que fuera de él no hay verdad no hay vida porque él es el único camino no hay otro eso que podría quedarse en palabras muy solemnes muy bonitas hermanos debería notarse en los mil pequeños detalles de cada día porque intentamos continuamente seguir su estilo su estilo de vida en nuestro trato con los demás su estilo de vida la vida cristiana no son medallitas no son estampitas no son recitos no que pena que nos quedemos a veces la medallita y la estampita no la vida es un estilo de vida a la manera de Jesús el cristiano de ninguna manera piensa solo en dogmas y preceptos o prohibiciones no es un estilo de vida el estilo de Jesús que tendrá que manifestarse en nuestro actuar diario en nuestro actuar cotidiano nosotros no creemos en algo no creemos en alguien en alguien en Jesucristo y tendremos que manifestarlo mis hermanos en nuestra vivencia de la historia en nuestra manera de juzgar los acontecimientos Cristo es el que va delante de nosotros el que va delante de nosotros seguir sus huellas es seguir su camino y hermanos miren lo hacemos acompañados por nuestra muchachita y celestial señora bien nos decía nuestro querido San Juan Pablo segundo el camino seguro para llegar a Cristo es María el camino seguro para llegar a Cristo es María nuestra niña y madre Santa María de Guadalupe conoce bien su misión y está en el cielo y está aquí en el Tepeyac velando por sus hijos tantos tantos hijos tantos seamos también nosotros hermanos conscientes de esta gran de este gran potencial que tenemos en María seamos conscientes y consecuentes con la dignidad y responsabilidad de ser hijos de tal madre hemos celebrado o estamos celebrando a nuestras madres y siempre será oportuno mis hermanos recitar esta hermosa ejaculatoria mi corazón en amarte eternamente se ocupe y mi lengua en alabarte madre mía de Guadalupe pongamos en su corazón bondadoso nuestras intenciones de este día y digamosle que vuelva sus ojos misericordiosos a todas nuestras madres a las madres vivas y enfermas a las madres solteras que son ejemplo de superación ante circunstancias por demás difíciles madres solteras como ha crecido el número de madres solteras que estudian y además trabajan y atienden y atienden a sus hijos recordemos a las madres abandonadas que son papá y mamá para sus hijos o que sufren la ingratitud sufren el olvido sufren los vicios de sus hijos cuántas madres sufren hoy al ver a su hijo sumido en la droga en el alcohol en la vida desorientada no olvidemos a las abuelas y a las tías que son verdaderas madres en ausencia de las madres naturales vaya pues nuestro agradecimiento a esas mamás heroicas que merecen todo el apoyo de los suyos de la sociedad y desde luego de los propios hijos de la propia familia oremos también no olvidemos a nuestras madres que se han adelantado ya en este peregrinar a la casa del Padre Celestial en donde también estaremos nosotros si de verdad creemos en lo que hoy nos ha dicho Jesús en el trozo del Evangelio amén nos ponemos en pie y hacemos ahora nuestra oración oremos hermanos a Dios Padre fuente de vida y origen de todo bien y supliquemos le que se compadezca de toda la familia humana y a cada petición digamos que tu santa madre Señor interceda por nosotros todos que tu santa madre Señor interceda por nosotros por los que en estos días de Pascua han sido serán incorporados a la iglesia por el bautismo por los que han sido más plenamente injertados en ella por la confirmación o la primera o la primera comunión para que vivan de acuerdo con los sacramentos de los cuales participan oremos que tu santa madre Señor interceda por nosotros por nosotros por los que trabajan en el progreso de la ciencia y la técnica por los que tienen en sus manos las riquezas o el poder del mundo para que pongan al servicio de todos los logros los progresos y el poder que poseen oremos que tu santa madre Señor interceda por nosotros por los incrédulos y los pecadores por los que han perdido la esperanza o dudan de su fe por los que temen la soledad y la muerte para que encuentren en el evangelio la fuerza y la ayuda que necesitan oremos por nosotros mismos y por nuestros familiares y amigos para que Cristo el Señor que quiso sufrir el martirio de la cruz para salvarnos convierta en gozo nuestros dolores y sufrimientos oremos que tu santa madre Señor interceda por nosotros por nuestros hermanos del Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe para que sigan siendo iluminados por intercesión de Santa María de Guadalupe por el Santo Espíritu y ellos cubran las necesidades que se presenten ante sus hermanos más necesitados oremos que tu santa madre Señor interceda por nosotros Señor Jesús tú que después de la resurrección al manifestarte a tu madre y a tus discípulos les diste la alegría y la paz escucha nuestra oración y danos el gozo de ver realizadas nuestras peticiones tú que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos ¡Gracias! 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 Oren hermanos para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios y Padre nuestro, que estos dones que te presentamos por el amor con que resucitaste a tu Hijo y por la intercesión de Santa María de Guadalupe, nos ayuden a estar atentos a la acción del Espíritu Santo y buscar en todo tu gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en su deber y salvación glorificarte siempre Padre Santo, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Con Él, que ha vencido a la muerte, nosotros invocamos a Santa María bajo el título de Guadalupe, oramos como en un nuevo cenáculo esperando el don de Pentecostés. Al participar llenos de júbilo de la gloria de la Pascua, anhelamos sobresalir en el ejercicio de la caridad, a fin de que la Iglesia se muestre como Madre Solícita, empeñada en acoger a todos y hacerlos partícipes de la gloria de la Pascua de su Señor y Esposo. Por eso alegres, por la resurrección del Redentor y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo que nos está en el cielo. Santo, santo es el Señor, Dios del universo que nos está en el cielo. Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo Lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Mis hermanos este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y sus obispos auxiliares Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios Su esposo San José, los apóstoles y los santos San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por ti, Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Corre Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad De tu que vives y reinas Por los siglos de los siglos Que la paz del Señor Sea siempre con ustedes Y con tu espíritu Dense fraternalmente un saludo de paz Pase contigo Leo Dios me lo bendiga Amén Felicito Dios te bendiga Querido diácono Felicidades 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 Ordeo de Dios que guía el pecado en el mundo, la piedad de los ojos. Ordeo de Dios que guía el pecado en el mundo, la piedad de los ojos. Mis hermanos, este es Jesús, nuestro camino, verdad y vida, quien nos ha preparado una estancia en la casa del Padre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo, Cuerpo de Cristo. 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 En el buen samaritano, oí todo. Oí tu voz, al servir a mis hermanos, oí tu voz Oí tu voz, me sentí tu invitado Compartí tu amistad Cuerpo de Cristo, Cuerpo de Cristo, Alicia Cuerpo de Cristo Oí tu voz, en los vientos del hambre Oí tu voz, llevaré tu mensaje de la liberación. El camino es la verdad, es la vida, es el camino, es la verdad. Oremos. Dios de Padre nuestro, que nos has alimentado con esta Eucaristía, haz que te sirvamos con una conducta irreprochable, y unidos a la Virgen María proclamemos tu grandeza, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con esta bendición final, especialmente bendigo a nuestros hermanos ancianos y enfermos, que han hecho un gran esfuerzo por llegar a esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe. Bendigo a sus niños, particularmente los que le traen a presentar a la Señora del Ciel. Bendigo sus imágenes, sus objetos de verdadera devoción. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen día todos, mis hermanos. ¡Gracias! 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 saldréis victoriosos defendiendo a la patria y a Dios canos volados presurosos en donde la virgen empor y en la lucha saldréis victoriosos defendiendo a la patria y a Dios de la santa montaña y a Tumbre pareció como las lo maría al viento la panclas y la lombre castigueras de la idolatría de la santa montaña y a Tumbre pareció como las la maría pareció como las y a Tumbre pareció y a Tumbre pareció como las y a Tumbre la y a Tumbre la y a Tumbre y a Tumbre la y a Tumbre y a Tumbre nueve a Tumbre monte y a Tumbre compromise La Iglesia de Jesucristo